Comienza Partida Doble, el programa de Ciencias Económicas por Radio UBA, 87.9. En la conducción, Norberto Lema. Coordinación Temática y Columnas, Andrés López y Oscar Setrángolo. Producción, Unidad de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Muy buenas tardes, perdón, muy buenas tardes, noches. A veces arranca fallido. Puede pasar, puede fallar. Como los cantantes que empiezan a... Muy buenas tardes, noches. ¿Cómo andan? Muy bien. Esto es Partida Doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas. Pido disculpas por mi garganta que está... no pasa por su mejor momento. Mi nombre es Norberto Lema, el señor que acaba de hablar es el profesor Andrés López. ¿Cómo le va? Muy bien. Buenas noches. Profesor Oscar Setrángolo, ¿cómo le va? Ah, acérquese al micrófono que su voz a mí me hace bien. ¿Así está bien? No estaría, a ver, no estaría andando ese micrófono. Me ofrezco para compartir el micrófono con usted, mire. Vamos a hacer, imagínese un, 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 ¿cómo decirle? Un Peter Gabriel Phil Collins. ¿Le parece? Venga, venga, venga. Prefiero un Marzalic Clapton. Eh, está bien, está bien, no estaría mal, no estaría mal. ¿Ahí está bien? Ahí está muy bien, pero ahí está muy bien. Perfecto. ¿Cómo andan, profesor? Muy bien. ¿Bien? Muy bien, estuve escuchando a Marzalic Clapton. ¿Cuándo? ¿Hoy? Este fin de semana. ¿Este fin de semana? Sí. Bueno, linda combinación. Lo recomiendo. Yo, de los discos de los discos de dúos, creo que para mí hay uno, un gran disco es el de Sinatra, el primero que inauguró. Un poquito, como todo disco que inaugura algo, ya trillado, pero a mí me gusta mucho, mucho, Raiden with the King, entre B.B. King y Eric Clapton. Pero esto es otra cosa, porque no es un dúo, es como Clapton tocando con la banda de Marzalic y, claro, el Lincoln Center. ¿En vivo? En vivo. En vivo. Ah, ok. Y además, este, en el video Clapton hablando lo que es el jazz para él, es muy interesante. Lo recomiendo. Bien. ¿En qué año? Más o menos. ¿Muy viejo o no? No, 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 hará 6, 7 años, ¿no? Sí, sí. Todavía estaba Clapton, bien activo. Ya no está más activo Clapton. No, no puede estar. Estamos teniendo varias bajas, ¿eh? Hagamos algo, por favor, les pido. ¿Qué tenemos de música antes de presentar a nuestro invitado? Todo tema es alusivo. Yo trajo un tema que se llama Electricity de los Talking Heads, pero no sé si es para empezar. No, lo mío no es para empezar porque es una sorpresa, pero es una sorpresa que intenta hacer una ejemplificación del mensaje que va a dar nuestro invitado. Yo traje un tema de YouTube que se llama City of Blinding Lights. Podemos arrancar por ahí. Podemos arrancar con eso, que es algo que está a mitad de tabla, o muy rápido o muy lento, y después seguimos con lo otro, ¿sí? Escuchamos a YouTube haciendo City of Shining Lights. Volvemos aquí a la partida doble. Tenemos un invitado en piso. Profesores, por favor, preséntenlo. Sí, bueno, tenemos el placer de que nos acompañe Fernando Navajas, que es economista jefe de FIEL y profesor de nuestra facultad, profesor titulado de la Organización Industrial y también profesor de la Universidad de La Plata, y uno de los máximos expertos en temas energéticos. No es la única cosa que domina, pero sin duda, si queremos aprender algo de energía, lo tenemos que escuchar. Así que gracias, Fernando, por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, es un tema que quizás alguna gente ha escuchado que está generando algunos debates desde hace algún tiempo y otra vez ha emergido, como decíamos antes, charlando con Fernando. Solo para situar brevemente algunas dimensiones del problema, cuando este gobierno asumió, tenía tarifas altamente retrasadas que supuestamente desincentivaban la inversión, ¿no? en el sector, un alto déficit fiscal en parte producto de los subsidios que gozaban los consumidores y la necesidad de amortiguar un proceso inflacionario en un contexto donde tenía que subir tarifas que iban a, por lo menos para algunos economistas, atizar la inflación. Y el gobierno eligió un camino para resolverlo. Quizás podamos empezar a discutir si ese camino, ¿no?, cómo lo caracterizamos y a dónde nos está llevando. Seguro. Yo creo que uno está, yo creo que estamos todos de acuerdo en, bastante de acuerdo en el punto de partida, por lo menos en los números del punto de partida. Eso es importante porque si no tenemos la base de dónde partimos o hay desacuerdos sobre cómo estaba la cosa cuando partimos, se hace más difícil. Ahí hay un tema que es importante que me gustaría traer, contarles un poco hoy, que es que cuando uno mira los números del año 2015, que es el momento en que este gobierno toma la, diciembre toma la conducción, los subsidios como bloque en general eran alrededor de 5 puntos del producto, imagínense. De los cuales 3 puntos del producto, 3% eran la energía, básicamente un poquito más electricidad que gas natural. Ahora, uno a partir de ahí haciendo una cuenta simple, dice, bueno, si uno va a eliminar ese 3% de subsidios, eso tiene que salir del bolsillo de alguien, o sea, de alguna, tiene que, otra vez la demanda tiene que volver a pagar precios y de ahí eso va a implicar una transferencia. Y eso lleva a una necesidad de hacer un camino de actualización. Pero hay un par de puntos que me gustaría hacerlos reflexionar sobre esto. Que ese 3% que uno estaba mirando en el año 2015 es un número que subestima el verdadero valor. ¿Y por qué digo esto? Porque una cosa que hay que tener en cuenta, que ese 3% de los subsidios eran más o menos unos 18.000, 16.000 millones de dólares. El total de los subsidios a la parte de energía, pero sacando otras cosas, estaba en una cosa como 16.000. Estaba, estaba en, son subsidios que estaban en un momento en donde el precio del petróleo era anormalmente bajo. Si ustedes recuerdan, el precio en 2015 llegó a tocar 35 dólares el barril. Luego está el tema del tipo de cambio. Pero además hay otra cosa, hay un par de efectos más que se olvidan. Que es que hay una parte del dinero que tienen que ahora aportar la demanda, los hogares de un lado y las empresas del otro, que no estaba en la cuenta esa de los datos del subsidio a fiscales. ¿Por qué? Porque eran precios que uno tenía que restablecer a la cadena de valor, típicamente a las distribuidoras de gas y de electricidad, a las cuales no había transferencias desde el sector público. No había transferencias. Eso te agrega como un punto más del producto. Pero además hay otro efecto más todavía. Que es lo que en la jerga del análisis de los subsidios se llama, se llama recursos o ingresos olvidados. Que es cuando yo bajo los precios de algo a cero y luego el Estado tiene que hacer transferencias para cubrir esos costos por la vía de subsidios, las transferencias subestiman el verdadero costo fiscal porque el Estado al bajar los precios está perdiendo ingresos. Es lo que en la metodología fiscal se llama foregone revenues, ingresos perdidos. Si uno tiene un promedio de la tributación, como tiene en el caso de la energía, que cuando uno agrega impuestos nacionales, provinciales y municipales, te vas al orden del 40%, es otro punto del PBI. Entonces, ¿a dónde estamos llegando? Que cuando uno vaya a armar la transferencia del bolsillo de la demanda, no va a salir ese 3% del PBI. Va a tener que salir 5 puntos del PBI. Bueno, ¿querés algo peor todavía? Es que los costos a los cuales están calibrados esos 3% del PBI del año 2015 eran costos, a su vez, distorsionados, pisados. No eran los verdaderos costos a los cuales vos vas a tener que retribuir a los inversores si vos le querés pagar un costo del capital más alto, si vos querés reconocer los programas de incentivos a la explotación del gas, si vos querés pagar la introducción de generadores de energía eléctrica con contratos en dólares más caros, etcétera, etcétera. O sea, que verdaderamente la cuenta, cuando vos completás la cuenta del 2015, era una cuenta entre 5 y 6 puntos del PBI. Era una masa de dinero nunca visto. Por eso es lo que uno dice, estabas en las puertas de probablemente la mayor, seguro, ninguna duda, yo he mirado los números del año 45, la mayor transferencia de ingresos por la vía de tarifas que uno haya visto en la Argentina, producto de que antes habías tenido la mayor transferencia de ingresos por el lado del atraso tarifario. Entonces, ese es el punto de partida. Entonces, la primera cuestión es que la magnitud del problema era tan grande que era claro que uno iba a tener que hacer aumentos. O sea, que en la dirección estamos todos de acuerdo. En la forma en la que las cosas ocurrieron, no. ¿Y por qué? Y bueno, yo separaría las objeciones, si ustedes quieren, en dos campos distintos. Uno que tiene que ver con la cuestión sectorial y la otra que tiene que ver con la cuestión macroeconómica. Del lado sectorial, la reducción de los subsidios o tratar de subir precios para que se restablezcan los valores de equilibrio en los mercados de energía, etc. No solamente es una cuestión de subirle el precio que paga la demanda. Más bien, interpretar el problema como exclusivamente como una patología de la demanda lleva al problema de que uno va a subir los precios que paga la demanda a lo que dé lugar. Más bien, la operación ahí esencial era tratar de que los costos a los cuales uno iba a cerrar, los costos del sistema, sean costos que no se vayan para arriba. ¿Por qué se pueden ir para arriba los costos? Porque uno quiere ser muy permisivo con los inversores, atraer, tratar de atraerlos, convencerlos de que vuelvan a reingresar inversiones en el sistema. Y segundo, porque uno no tiene diseñado verdaderamente una política energética. ¿Qué es la principal pregunta o respuesta al título de este programa? ¿Cuál política energética? La política energética es una política que tiene que estar basada en claros objetivos de hacia dónde uno va a converger. Entonces, lo que decían los economistas de la regulación en 2015, los que eran más o menos críticos de esto, decir, bueno, si vos no definís cuáles van a ser los mecanismos, las reglas a los cuales vos vas a ir a formar qué precios, no me estás diciendo hacia dónde estás aumentando. Vas a estar encontrándote probablemente con una situación en donde vos le corras de atrás al problema. ¿Por qué le corras de atrás? Porque después de subir los precios que paga la demanda, encuentras que los costos se van para arriba. Es una escalera en donde los precios que paga la demanda persiguen a costos que suben, que suben porque los precios a los cuales el mecanismo de regulación fijo están fijados en dólares, porque los costos son más altos, porque no hay competencia y porque no hay un mecanismo de largo plazo que ayude a que uno ancle de alguna manera los costos. Entonces, esa es la primera cuestión, la cuestión más sectorial. Déjame solo decir una cosa. Entonces, vos estás diciendo, este gobierno no tiene una política energética definida con metas de mediano a largo plazo. Para mí no, está clarísimo. Yo diría, en realidad el gobierno heredó una política. Uno podría decir, sí, sí, la tiene. ¿Por qué la tiene? No, en realidad la tiene y es más. Hasta uno podría decir, no, fíjate que hay una política de Estado. ¿A qué llamas una política de Estado? Bueno, es una política que estaba en el gobierno anterior y está en esta. ¿Cuáles son los dos pilares de lo que vos deberías llamar la política energética, entre comillas, de Argentina? De un lado, la convergencia de producción convencional a la no convencional en gas natural, vaca muerta. Básicamente, POS, YPF, Galucho y todo el programa de ir por ese lado. Ese es un primer andar y bel. El segundo andar y bel, la política de renovables. Es decir, la producción eléctrica de bienes. Las dos cosas estaban en el gobierno anterior, fueron heredadas y perfeccionadas, esencialmente, por este gobierno. Este gobierno te va a decir, para poder hacer funcionar esas dos cosas, vos necesitás mejorar las condiciones económicas y hacerlo funcionar. Pero, más allá de lo que son estos dos andar y beles, los puntos de llegada de lo que define la política energética. La política energética es un gran, en condiciones actuales, es una cosa que está mezclada con elementos de gran incertidumbre. Está hoy en día tremendamente interrelacionada, no se puede separar de la política ambiental. Implica una convergencia hacia energías limpias, desde un país que produce, esencialmente, recursos agotables. Y el fenómeno que determina, en gran medida, la política energética es el mapa al cual vos vas a ir sobre la base, yo te diría, de cuatro o cinco variables que te definen una incertidumbre hacia futuro. Esencialmente, ¿qué va a pasar con la demanda? ¿Qué va a pasar con los costos, como estaba diciendo recién? ¿Cuál va a ser la tasa de descuento? El costo del capital, porque esto es tremendamente intensivo en capital. Las condiciones de los precios de frontera es esencialmente el cuarto elemento. Luego, contra eso, vos tenés que definir instituciones que van a estar, si vos querés, de alguna manera delineando la política energética. Las instituciones, el gobierno dio pasos. Dios dio pasos en materia de tratar de cambiar el enfoque o lo que había en su momento en el Ministerio de Energía y dio pasos ahora hacia la consolidación de los dos entes de regulación de gas y de electricidad que ya existían. Pero si vos pensás en, esencialmente, el cual es el andamiaje institucional sobre el cual vos debatirías una política energética, no podés agotarlo en el Ministerio de Energía solamente. Necesitás claramente que la política energética esté inscripta en un programa económico y por eso el Ministerio de Economía o lo que haya quedado de él, o Hacienda es el que tiene que intervenir, las partes. Entonces, los entes reguladores hoy en día están tan interrelacionados, están tan interrelacionada la ecuación gas-electricidad hacia mediano plazo y la sustitución que vos vas a necesitar, que yo te diría, tenés que estar pensando en una consolidación, posiblemente, de los docentes, que en la Argentina tiene un problema porque uno es unitario y el otro es federal. Gas es uno para todo el país, el otro es una mezcla, entonces ahí tenés todo un tema provincial que tenés que completar. Y la cuarta pata, que yo te diría, que yo dije, energía, Hacienda, los entes reguladores de manera independiente en defensa de los consumidores, porque hoy más que nunca los entes reguladores tienen que estar en defensa de los consumidores. Y la cuarta pata es defensa de la competencia. Claro. Porque es un sector concentrado. Es un sector concentrado en donde vos necesitas tomar medidas estructurales. Medidas estructurales son medidas de desconcentración, medidas de aperturas de mercados, decisiones sobre cómo las importaciones van a entrar, cómo se van a integrar los mercados, etc. Entonces, la mesa del diseño de la política energética, y obviamente todo eso marcado por la transición hacia energía limpia. O sea que claramente en un programa de transición. ¿Medio ambiente debería estar metido? Un medio ambiente pensado en términos de lo que uno dice no son proyecciones hacia adelante, sino retrospectiva, es decir, qué es lo que yo necesito hacer ahora para llegar a determinados lugares, tiene que estar ahí. Entonces, cuando uno revisa todo eso, el gobierno, sí, sin duda, hizo cosas, pero el 90% de lo que nosotros llamamos política energética acá, terminó siendo política tarifaria. Aumentar tarifas. Aumentar tarifas sin un norte muy claro sobre dónde vamos a terminar, cuáles van a ser los mecanismos por los cuales los precios del gas se van a formar, cuáles son los mecanismos por los cuales los precios de la electricidad se van a formar. Ese es un costado, ese es el costado sectorial. Vinculado con ese costado sectorial hay un problema de transición muy claro que ya lo vislumbramos hace 10 años. Nosotros escribimos con profesores de San Andrés y profesores de La Plata un libro sobre tarifas sociales en los sectores de infraestructura que vos decías, mira, el salto que vas a tener que pagar va a ser tan grande que vas a tener que instaurar mecanismos de subsidios explícitos. Justamente una autocrítica honesta de la política de los 90, sobre todo aquellos que estuvimos de alguna manera discutiendo esa política en los años 90 con las privatizaciones, es reconocer que hay dos cosas que están ahora que no estaban en los 90. Uno es medio ambiente que no estaba para nada en los 90 y el otro es aspectos distributivos. Cuando vos mirás eso, vos lo que ves es que tenés impactos distributivos que no son muy grandes, que van a ser muy grandes, por esta magnitud de estos 5 puntos del PBI que te decía. Entonces en ese contexto, obviamente todo eso no es de las familias, aproximadamente la mitad de las familias, la mitad de las empresas, todo ese dinero que tiene que salir del bolsillo de las familias y de las empresas tiene que ser procesado por la vía de algún mecanismo que amortigüe los impactos, transitoriamente sin ninguna duda, permanentemente si los precios de la energía que se van a quedar van a ser altos. Para eso estaba la tarifa social, pero lo que decíamos es la tarifa social no te va a alcanzar, porque los impactos y los aumentos van a ser tan grandes que la clase media, o sea vamos a ponerlo en estos términos, los deciles, si ustedes quieren sacar a los 3 deciles primeros o a los 4, los deciles 5, 6, 7 y 8 van a sufrir un cascotazo muy fuerte, porque esos no califican para la tarifa social, van a ver sus ingresos hackeados por aumentos que no van a ser triviales. Independientemente de que uno diga esto, son los costos que hay que reconocer y los precios que hay que reconocer, que por otro lado uno dice cuidado con los costos que vas a reconocer. Entonces eso es lo que básicamente ha generado una suerte de estrés tarifario. Estas son estructuras tarifarias bajo estrés, como es el nombre de un paper que yo escribí en el 2006, la revista económica de La Plata. O sea, vos lo que ves es que en esas condiciones la estructura tarifaria empieza a crujir y empieza a generarse una suerte de cambios en la estructura, tratás de arreglarlo con esquemas que van discriminando dependiendo del nivel de consumo que vos tenés, además de la tarifa social. Fijate, si ves verdad que la tarifa social fuera tan buena, como dice el gobierno, vos no necesitarías otras cosas. Solamente con la tarifa social de reglas y luego que los precios sean lo que tienen que ser los precios. En rigor, eso no puede ser porque los precios serían tales que impactarían de una manera tremenda sobre los sectores medios. Para tratar de resolver ese problema, el gobierno lo que hizo es dio una respuesta de discriminación en donde cobra mucho más a los de la mitad para arriba en términos del número de hogares que son mucho más de la mitad del consumo para tratar de cobrar menos a los de la mitad de abajo que no estén adentro de la tarifa social. Es decir, conclusión, si uno es small is beautiful, como dice el refrán, si sos chiquito no vas a pagar tarifas muy grandes, pero si sos más grande, luego de los aumentos estos que han estado ocurriendo, podés llegar a pagar tarifas que son verdaderamente astronómicas. Te las dice alguien que conoce cuántas son las tarifas en el resto del mundo. Cargos fijos de 50 dólares por mes en electricidad son cargos fijos que son más del doble de la más cara de las distribuidoras de los Estados Unidos de Norteamérica. Más del doble de la más cara de las distribuidoras. O sea, mis amigos economistas, especialistas en infraestructura que trabajan en el Banco Mundial o en el BID pagan todos entre 13 y 15 dólares de cargos fijos. Igualmente, aún así, creo que tenemos que ir al corte. Sí, vamos al corte y después te quiero hacer algo muy puntual de cómo es la facturación de electricidad aquí en la Argentina. Cómo no, cómo no. Creo me parece vergonzoso a una opinión propia. Noticiero y venimos. No somos música, no somos palabras. Somos pizarrón, libro, cátedra, laboratorio. Somos, somos, somos Radio UBA. Radio UBA. Inicio del espacio publicitario. Noticias de la UBA. ¿Dónde, cuándo y cómo? Las actividades de las 13 facultades, el CDC, los institutos, los hospitales, los colegios, están en Noticias de la UBA, con la conducción de Geraldín Murizasco. Noticias de la UBA. De lunes a viernes a las 8 por Radio UBA. Media Pila, el programa del Colegio Nacional de Buenos Aires en su segunda temporada. Noticias, invitados, entrevistas y toda la información del colegio conducido por sus alumnos. Media Pila, segunda temporada. El magazine que te acompaña, de 16 a 17 en Radio UBA. Fin del espacio publicitario. De tu ciudad, de mi ciudad, de tu país, de mi país. Universidad Sin Fronteras. Radio UBA. Donde la universidad se hace sonido. Seguimos aquí en Partido Doble. Profesor, ¿puedo preguntar? Necesito, necesito, en realidad necesito sacarme... Además. Necesito, necesito, no solo para pagar, para otras cosas también, pero... El otro día tuve una discusión con un pobre empleado, en realidad pobre empleado, porque está ahí para poner la cara, de algo que se llama Edenor, que los empleados inclusive dicen, yo me decía off the record, estoy del otro lado también y no lo entiendo. A mí me dio una factura en un mes de 600 pesos, 500 pesos y el otro mes de 3.800. Y veía la cantidad de consumo y era apenas un 11% más. Y me vino un 4.000% más, ¿no? Entonces... Que no tiene nada que ver con los anuncios de los periódicos, digamos, de los diarios. Exactamente. De lo que se dice en los porcentajes. Exactamente. Entonces le digo, empecé a ver la factura detenidamente, ¿no? Entonces empecé, me tomé unas dos horas para ver, hacer cálculos, ecuaciones, dije... Y me di cuenta que el error más grande era un error semántico, no tenía que ver con los números. Porque la factura decía, cargo fijo, cargo variable. Y el cargo fijo variaba según el consumo. Entonces no pasaba a ser un cargo fijo, pasaba a ser un cargo variable. Le digo al señor Edenor, mire, acá el error es semántico. Le digo, si es cargo fijo, no debería variar. Sí, dice, pero esto lo dice la tabla. Yo le dije, son las tablas de Moisés, les escribió Dios. Porque, claro, arraja tabla. Entonces dice, no, bueno, mire, hago una nota y después si no quedas satisfecho con lo que dice la nota, vale en re. A mí se me dio la sensación de que uno va... ¿Vieron las maquinitas de la targamoneda? Y según lo que salga, cobran. Bueno, a mí me dio esa sensación. Perdón, por ahí estoy muy equivocado. Lo digo desde un usuario. Pero me dio esa sensación de que es ese altuntun. Si pasa, pasa. Si no pasa, no pasa. Le cobramos y vemos después a ver qué sucede. Me dio esa sensación, ¿no? Bueno, no. Yo creo que la primera cosa que uno tiene que decir para separar una práctica comercial de una cuestión de mal diseño tarifario, que son dos cosas distintas. Una cosa que te midan mal, te cobran mal. Otra cosa es la tarifa refleja lo que dicen las resoluciones y con eso se cumple. Yo creo que ahí, a mí me da la sensación, por lo que vos contaste y los números que me estabas contando hace un rato, que lo que te aplicaron es la tarifa tal cual dicen las resoluciones. En noviembre del año pasado, pero ya en un proceso que profundizó lo que venía ya desde comienzos del 2017, se decidió avanzar sobre una política de mayor discriminación de los usuarios dependiendo del nivel de consumo. Es esta cosa que les estaba explicando recién, que para que no le cobres demasiado a los que consumen poco, a los que tienen mayores niveles de consumo, le cobres más. Electricidad y gas son diferentes en la Argentina. En el caso de la electricidad, vos vas a transitar de un bloque de consumo a otro y por consiguiente los valores unitarios de lo que vos vas a pagar van a ser totalmente diferentes en el momento que vos haces esa transición. Entonces, ¿qué te pasó a vos? A la salida de un verano caliente, en donde usaste intensivamente el aire acondicionado, tuviste que enfrentar que para niveles de consumo que eran no muy distintos a los de un año atrás, por ahí, unos cambios tarifarios muy grandes producto de innovaciones tarifarias, cambios. Esos cambios vienen dados esencialmente de dos cosas, de el componente fijo de la factura y el componente variable. En todas partes del mundo, la tarifa de electricidad y la de gas es muy simple. Es tan simple que vos la entiendes cualquiera. Yo te digo, vos decís eso, vos estás contando ese, eso. Yo tendría que tener vergüenza en decir que a mí me cuesta entender la estructura tarifaria habiendo tenido un doctorado en tarificación, o sea, hace 30 años atrás, en una universidad extranjera. Es decir, que si a mí me cuesta, yo digo, mamita querida, lo que le debe costar al resto de la gente. Debe pensar que se la están fagocitando. No, 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 es como digo yo, para mí parece una roneta. Pero mirá, la cuenta tuya, te la puedo decir muy claramente, tenés que estar consumiendo presumiblemente en el entorno de los 1.700, alrededor, estimo yo, kilowatts hora mensuales, que te va a venir un cargo fijo que va a ser de 1.000 pesos, es este cargo fijo, es un cargo fijo de 50 dólares, como yo decía. Sí, 890. 890, bueno, te va a dar 900, una cosa por el estilo, cercanos a los 1.000. Y te va a dar un cargo variable que se va a formar sobre la base de 2 pesos por kilowatt hora, que va a terminar en una cifra que cuando vos juntás las dos cosas, terminás pagando como 4 pesos por kilowatt hora. 4 pesos por kilowatt hora son alrededor de 20 centavos de dólar. Es una tarifa muy cara en comparación internacional, muy cara en comparación. Lo que es verdaderamente muy, pero muy caro es el cargo fijo en tu tarifa. Ahora, ¿por qué el cargo fijo no es fijo? Porque debería serlo. Bueno, se llama cargo fijo básicamente porque cubre lo que se denominan costos fijos, en la jerga de economía. Que no son siempre los mismos. Que si vos revisás las resoluciones que dieron lugar a estos cargos fijos, te dicen explícitamente que esta secuencia de cargos fijos que vos estás cobrando de manera diferente a los distintos consumidores, refleja los distintos costos para los distintos consumidores. Entonces ahí vos venís ahora y me decís, momentito, eso entonces porque hay costos distintos por cada consumidor residencial, en la Argentina y no los hay en el resto del mundo. Bueno, eso y ahí ya no tienen más que contestarte. Y la única respuesta te la voy a dar yo y es que para no tener que subir los cargos fijos, en promedio, para todos, a un nivel que iba a impactar sobre la clase media o los bajos consumos de una manera muy fuerte, usaste una estructura progresiva. Es decir, lo que hiciste le cobraste impuestos a la gente. Es como si le hubieras cobrado impuestos con la... Entonces, ¿qué es lo que terminás haciendo? Terminás con cargos fijos muy altos. Yo te digo que la justificación esta que aparece en las resoluciones es una justificación que a mí me parece que la van a tener que cambiar. Porque no solamente no es lógica desde el punto de vista económico, no hay diferencias de costos 50 veces a 1 o 3 veces o 4 veces a 1, porque lo que define el cargo fijo en tu factura eléctrica es la potencia con la cual vos estás siendo servido. Y ahí no hay diferencias de costos, de hecho no las hay en el resto del mundo, importantes, sino que es ilegal. ¿Y por qué es ilegal? Bueno, básicamente porque las leyes de electricidad y de gas de los 90, que son las que están vigentes en la Argentina, que no han sido modificadas, dicen expresamente que los subsidios cruzados están prohibidos. Subsidios cruzados se denominan economía cuando ciertas personas, ciertos consumidores, pagan, subsidian a otros. Es decir, pagan tarifas que están por encima de los costos para subsidiar a otros que pagan tarifas por debajo de los costos. En la década pasada eso no existía, porque estaban todos en sociedad. Era una gran tarifa social, como le dicen, era todo un regalo. Pero ahora se ha transformado en una cuestión de subsidios cruzados. Y los subsidios cruzados es una cosa que se va a tener que corregir. ¿Cómo se va a corregir? Entonces vos me decís, momento, si vos me estás diciendo que esto se va a corregir, vos me estás diciendo que en algún momento en el futuro va a haber un rebalanceo tarifario. Es decir, ¿el gobierno está diciendo que esto va a quedar así para siempre? ¿O van a haber cambios? Y la impresión mía es que va a haber un rebalanceo tarifario. Y ese rebalanceo, ¿cuándo va a ser? Bueno, ¿será después del 2019? ¿Sobre quién? ¿Sobre los consumidores de bajos niveles de consumo? Y bueno, esas son cosas que, vuelvo otra vez al punto de partida, el decir a dónde vos querés llegar es muy importante para no tener que estar haciendo sorpresas tarifarias cada año, a cada año y medio, cambiando las cosas. Ahora, una pregunta muy puntual. Si algo es ilegal, en cualquier momento le va a aparecer un amparo y se va a tener que rehacer todo esto a los conchazos o nuevamente, porque si es ilegal, alguien lo va a descubrir en algún momento. Claro, bueno, yo diría, es una interpretación la que estoy haciendo yo, y obviamente yo no soy abogado, pero para mí hay una desde un punto de vista económico, técnico, está claro, yo te diría, es muy defendible el argumento este que estoy haciendo de que vos estás en medio de un proceso de subsidios cruzados. Lo mismo ocurre con el costo del gas y con otras cosas, pero eso obviamente depende de un proceso de judicialización, que es lo que vos... Normalmente el proceso de judicialización es una medida de los errores de diseño. Es cuando vos hiciste mal las cosas, es que se judicializa. Si vos lo haces bien, no. Bien. ¿Un poquito de música? Sí. No sea egoísta y subsidia a la gente pobre, Lema. Digo, pague con gusto la tarifa que está haciendo un bien ahora social. Un bien social, ¿no? Sí, de todos modos yo quiero anunciar que podemos iniciar nuestro consultorio semanal sobre tarifación. Podría ser. Porque así como hay... Vamos a monetizar, a monetizar esto, por favor, respira. Estamos hablando que venga y atienda llamadas telefónicas. Ojo. Yo tengo que pagar 2.500. Ojo que garparía. A mí me parece... Pero no estuvo preparado y él te dio una explicación muy... A mí, a mí, lo bueno es que no me siento solo en este tema de... Para mí hay un error, hay un error de... Ahí pasó lo mismo, exactamente lo mismo. Yo me sentí, me siento muy acompañado por el caballero. Música, ¿qué tenemos? El señor vino misterioso. No, yo creo que... Vino misterioso. El momento es para traer el mensaje que está en mi música, que es la conclusión de lo que dice Fernando. A ver, dígame. No, me parece que el tema de la nostalgia sobre las recomendaciones de la ECA del 60 acerca de lo que hacer cuando aumenta la tarifa sigue siendo vigente. Yo tengo miedo. No sé por qué debe agarrar. Él no tiene miedo porque ya lo sabe. Yo traje un viejo tema de Charles Aznabur. Bueno, a ver. Que aconseja apagar la luz. Ok, allí vamos. Esto fue el estreno de Profesor Setrángulo. Es la versión francesa. ¿De qué año es esto? 50. No, no. 60. 60. 60 por ahí. 60, bien. Profesor, quería preguntar algo, Andrés. No, porque Fernando había dicho que tenía dos aristas en el asunto básicas. Una ya se esplashó, aunque podríamos seguir hablando, pero que es la sectorial, el problema distributivo, etcétera. Pero estaba la macro, ¿no? Que es la otra cara del problema. Sí, la macro, vos pensá que energía, definamos un poquito los problemas de la macro de los últimos 10 años, vinculados en la cuestión del equilibrio fiscal y el equilibrio externo de la economía, que son los dos problemas que hoy tenemos. Tenemos un déficit en cuenta corriente muy grande, en balanza de pagos y tenemos todavía una magnitud importante del déficit fiscal. El sector de energía no es la industria de colchones, es un sector muy importante dentro de la economía que participa de una manera muy clara en ambos déficits, en el caso fiscal y en el caso externo. Y es importante cómo, qué es lo que va a pasar en la política energética a los efectos de determinar su influencia sobre las dos cosas. El más discutido de los dos elementos es lo que es el equilibrio doméstico, la parte del equilibrio fiscal, es el que estábamos hablando de la eliminación de suicidios. Por así decirlo, la doctrina más en boga hacia fines del 2015, en términos de cómo uno tenía que enfocar esto, era que dadas las restricciones que existían en una parte muy amplia del gasto público para tratar de ajustar la cuestión fiscal, lo que quedaba era esto. Lo que quedaba era esto. Entonces te cargaba las tintas sobre un esfuerzo muy grande la parte de los subsidios que lo vamos a hacer. No solo cargaba las tintas, sino que te lo hacías facilista. Bueno, en parte, bueno, te lo hacías facilista, pero yo te diría lo siguiente, ahora me pongo el sombrero al macroeconomista, recién era sectorial. Y yo decía hace un rato la magnitud del problema. Ahora te digo, la reducción de subsidios no es una reducción de gasto público, así por así, desde el punto de vista macroeconómico. Es más parecido a una suba de impuestos que una reducción de gastos. Es muy parecido. Es decir, tiene efectos estanflacionarios. ¿Por qué tiene efectos estanflacionarios? Porque saca recursos a la demanda agregada y porque levanta los precios. Es totalmente estanflacionario. Es parecido a una suba de impuestos. Es verdad que nosotros lo vemos como una reducción de gasto, pero no es una reducción de gasto per se. Tiene estas características particulares. En tanto y en cuanto tiene estas características, la operación de cómo hacerlo tiene que ser razonada, tiene que ser necesariamente razonada en el contexto de un programa macroeconómico. Vos no podés hacer lo que hizo la Argentina, que es dejar la política inflacionaria en manos de una fantasía de credibilidad de un inflation targeting en el banco central y dejar suelta a la política sectorial con aumentos muy importantes. ¿Por qué? Porque van a ocurrir dos cosas cuando llegue el momento de subir los precios y las tarifas. Desde el punto de vista macroeconómico, siempre digo. La primera es que va a haber una reducción del déficit por el lado y por consiguiente en menor emisión, si vos querés menor presión sobre la demanda agregada, etcétera, cosas que te alimentan la inflación. Eso es lo que se llama un efecto estabilizador. Pero va a haber un efecto desestabilizador por los shocks que eso va a implicar, los efectos impacto que eso va a tener en la dinámica inflacionaria. Si vos no creés para nada en los efectos impacto, para vos no hay nada que tenga que ver con la inflación más allá de la emisión monetaria y lo demás es cháchara y los efectos del tipo de cambio se compensan o los efectos de las tarifas son transitorios, etcétera, vas a estar en una situación como la que vivimos. Año tras año, esta es la realidad, es el tercer año donde repetimos la misma tragedia griega, es exactamente la misma tragedia, nada más que esta se produce a niveles un poquito más bajos que los anteriores. En realidad más o menos porque los shocks tarifarios de este año, ahora podemos volver sobre eso, fueron mayores que los del 2017. Hiciste una reversión. Si el año pasado lo hiciste, después hiciste un congelamiento hasta la elección, etcétera. Entonces, lo que pasó fue que, lo que pasa es que vos generás shocks sobre la dinámica de inflación que en una economía que quiere, digamos, de alguna manera crecer, volver a tomar un impulso, estás tratando de promocionar el crédito agregado, o sea que el crédito crezca al 50%, la demanda agregada se movilice, que por efectos del gradualismo sea una economía que crezca porque el gradualismo necesita que sea una economía que vaya en crecimiento. El EMT es impulsos de tarifarios, que yo digo de nuevo, no es para nada que yo estoy en contra de los aumentos tarifarios, yo lo que estoy en contra de los aumentos tarifarios no coordinados, decididos pura y exclusivamente, con una doctrina sectorial que encima para mí está mal. Ahora, esto nos refleja también un problema más general que hemos hablado con otros colegas en este programa y en otros ámbitos, que este gobierno no cree la coordinación de políticas, digamos, o le parece dejarla en manos de Jefatura de Gabinete que no está ejerciendo su rol, ¿no? Digamos, de manera... Bueno, en realidad la del coordinador es Jefatura. Hay varias cosas que uno puede discutir ahí, porque es una cuestión institucional y vos podés decir, mirá, la Argentina, vos podés tener lecturas históricas diferentes, yo ahí estoy de acuerdo con que haya gente que opine distinto. Vos podés decir, mirá, dado el grado de profundidad institucional que tiene la Argentina, la figura presidencial y el contacto del presidente con los votantes es muy importante para llevar adelante una estrategia de gobierno. Ocurrió con Menem y el electorado, ocurrió con Kirchner y el electorado, etcétera, etcétera. Dado eso, al mismo tiempo en la Argentina y dado las instituciones que a vos te faltan, etcétera, etcétera, vos necesitás alguna figura de un rol de un ministro coordinador. Esta que nosotros le llamamos siempre ministro de Economía. Que de discursos o no de discursos, que anuncie planes de ajuste, no ocurre el plan de ajuste, pero tiene que estar ahí poniéndole la cabeza. El último moicano de esta historia fue Lavagna. Claro. Fue Lavagna. Después no tuvimos más un ministro coordinador de estatura que pudiera tener la credibilidad para él también mostrar que estaba coordinando y llevando las cosas hacia adelante. Entonces, a mí me parece que en cierta medida falta eso porque el rol de la gente que hace la coordinación, que de hecho la hacen en Jefatura de Gabinete, está como escondida, sumergida. Son figuras sumergidas, no tan explícitos. Y el ministro de Hacienda, vos fijate, empezaste con Alfonso Pralgay como un rol de ministro de Economía, al poco tiempo lo degradaste. Pero no solamente lo sacaste, sacaste a él y dividiste el ministerio. Nosotros decíamos, los economistas decíamos, cuidado porque la próxima ya lo bajás a una subsecretaría, el ministerio de Economía, el próximo cambio ya lo bajaste. Dirección nacional, sí. Entonces, pero más allá de lo que nosotros querramos o no querramos, la esencia de lo que uno está discutiendo es quien hace la coordinación. Porque acá estuvo, es clarísimo, acá ya ha quedado tremendamente demostrado que acá hubo un error de coordinación, que acá no se le dio al ministerio de Hacienda el rol importante. Ayer en la conferencia de prensa, el Banco Central dijo, fuimos sorprendidos por aumentos tarifarios mayores a los que nosotros habíamos esperado. Eso te demuestra que hay un problema de coordinación. Entonces no es tanto quién coordina, sino qué es lo que mira al que coordina. ¿Cuál es la prioridad que tiene el coordinador? Porque más allá, vos podés decir, mirá, más allá del coordinador, la cuestión es cuál es el modelo, cuál es el modelo entre comillas. Exacto. ¿Cuál es el modelo? ¿Qué modelo tenés? En un modelo en donde vos no crees, vos creés, necesitás, hay modelos que te demandan coordinación y otros que decís no, ninguna coordinación. Sí, claro, claro. Yo pensé que el último del Moicano iba a decir el señor Lorenzino. Usted me pasa letra por abajo. Yo dije, ministro fuerte, Lorenzino. Se fue, se fue, ese Moicano se fue. Tenemos una agenda y ya vamos por mediante el programa. ¿Qué tiene ahí hoy o mañana? No, agenda, hubo una agenda que enviaron, ¿no? Digo, pero nosotros tenemos un anuncio para hacerle. Un anuncio, anuncio. Un anuncio del departamento. El próximo miércoles, el 25 de abril, a las 19 horas, en el aula 212, vamos a hablar de patentes, propiedad intelectual, desarrollo, van a estar Valeria Arza, que es profesora de la facultad y directora del CENIT, y Germán Linser, que es del INTA, y van a discutir un poco el rol de las patentes y la propiedad intelectual en el desarrollo, y es un tema que quizás no tiene tanta visibilidad como tarifas, pero que es sin duda muy importante. Y ahí tenemos esta charla, que están todos invitados, y está libre y gratuita. Voy a estar coordinando eso y espero que será muy interesante, así que están todos invitados el próximo miércoles a las 19. Bien, acá tengo unos papeles que me pasan... ¿Se trángulo? Me pasa letra, me dice lo de Lorenzino, ahora tengo... No le toco la pierna. No, no, porque estamos compartiendo micrófono, es por eso. Menos mal que no hay cámara acá. Bueno, Seminario de Economía, Mainstream y Diseño de Mercados, Metodología de la Ingeniería Económica, los días jueves del mes de abril y mayo. Programa en la web, entre las 15 y 17 horas, Aula 225B, sector de posgrado de nuestra casa de estudios, organiza el Centro de Investigaciones en Epistemología de las Ciencias Económicas. Conferencia gratuita, Mi Primer Emprendimiento, se requiere inscripción previa, enviando sus datos a contacto.graduado.arrobafce.uva.ar. El expositor va a ser el licenciado Alejandro Siu Jujín. Apellido raro que tienen los economistas, por Dios. No, 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 no sabemos si es economista. Fecha, jueves 19 de abril, entre las 19 y las 21 horas en el Aula 212 de la Secretaría de Graduados. Y las vigésimo terceras Jornadas Nacionales de la Tecnología Aplicada a la Educación Matemática. Esto, a mí me ponen números romanos y le tengo que decir en orden. Esto es una trampa para cualquiera. Fecha, 10 y 11 de mayo, Salón de Usos Múltiples, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Departamento Pedagógico en Matemáticas y Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos, Aplicados a la Economía y la Gestión. En informes 52856539, esto fue la agenda para el día de hoy. Muy bien. ¿Le gustó? Del canto. ¿Tenemos música? A esta hora nos quedan 3 minutos de programa. Ponemos 3 minutos de música o 2 minutos y venimos a despedirnos. Sí, pasamos un minuto del tema Electricity y las Talking Heads y luego lo despedimos a Fernando. Ok, perfecto, perfecto, llegamos. Las parejas son Lilita, Marcos Peña, Federico Sturzenegger y Cristina, Cristina Lagarte. Sí, y dice tarifas abajo en Telefe. A mí me gusta una, me gustaría una parejita medio cruzada ahí. ¿O no? No pregunto quién con quién, me da miedo. No, porque ahí dice tarifas, tazas, a mí me da miedo. Bueno, nos queda un minuto para despedirnos de nuestro invitado de hoy. Como siempre, nos quedó corto el tiempo porque, por ejemplo, podríamos haber hablado de la política de precios del sector petrolero también, que es otro tema, ¿no? Digamos que de los combustibles que no es tarifas, pero donde obviamente también el Estado tiene un rol regulador y hay problemas ahí quizás similares. Nos queda para la próxima vez que lo invitemos a Fernando. ¿Le puedo dar un dato así de último momento? Unos colegas del rubro automotriz mandamos a analizar las naftas y los gasoils. Solo un producto de una marca cumple, cumple con los ingredientes de cantidad de azufre que dice que tiene que tener, solo una. Tres laboratorios independientes, ¿eh? O sea, carga nafta está en riesgo de romper el auto y lo peor de todo, de contaminar mucho más de lo que contamina. Nada más, le quería tirar ese dato. Recién, ¿eh? Recién me llevó hace un ratito. Te pusiste muy negro. Estoy, sí, estoy anarquista ya, ¿no? Especidista. Bien. Bueno, muchas gracias a Fernando por venir y esperamos que tengamos la oportunidad de volver a invitarte pronto. Bien. Muchas gracias. Partida doble. Semana que viene, no vamos a estar tan ácidos como hoy, vamos a estar más tranquilos. Hoy estuvimos fuertes. Viene Daniel Heiman, la semana que viene, a hablar de Mac. Hoy, igual me gustó, hoy estuvimos muy arriba, muy fuertes, ¿eh? Sí, sí. Bien. Tendremos que haber metido hoy CDC, alguna de esas cosas. Veníamos muy, muy fuertes. Para poner ya Zanabur. Tenemos que armar el consultorio. Bien. Gracias. Semana que viene, martes, 20 horas. Gracias, chau. Buenas noches, chau. 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 Chau.